Un nuevo escándalo fue protagonizado por los agentes de control municipal en el centro de la ciudad. Esto le arrebataron un pequeño carrito a un vendedor ambulante y se disponían a llevárselo, pero tuvieron varios impedimentos. La ciudadanía en constantes ocasiones les recordaba que abusaban del poder que el uniforme les otorgaba y como acto de solidaridad se organizaron para comprarle todo el producto al vendedor informal con el objetivo de que los agentes municipales no se lleven su fuente de trabajo y no se le dañe el producto. Aquí pido a los señores municipales que de favor les pido que me devuelvan porque es solo carretas y estoy ganándome el pame del día para mis hijos y es solo la carretas vacías. A mí les pido las gracias a los señores que me colaboraron comprando la manzana. Que no podemos sufrir el pueblo tanto maltrato de estas personas por el simple hecho de llevar un uniforme, el maltrato hacia el ciudadano normal como hacia los vendedores ambulantes. Eso es lo que se le pide a la señora alcaldesa. Luego de varios minutos de discusiones entre los vendedores informales y los agentes municipales, la ciudadanía les solicitaba devolver el carrito a quienes se lo quitaron, ya que afirmaban que se lo realizó de manera irrespetuosa. Díganle a la señora, esto es una injusticia, ya que hay que apoyar a los más pobres, a los más necesitados. ¿Por qué es mala gente a los señores que se les llevan la mercadería a las negociantes que están trabajando para ganarse pan de día? Finalmente, los agentes municipales, de forma bastante soberbia, se dispusieron a llevarse la fuente de trabajo de la vendedora informal. Sin embargo, en todo este altercado lo que sobresalió fue la organización y solidaridad que la ciudadanía tuvo hacia las personas que se dieron afectadas.